Estar bien alojado, tener su aventura de vez en cuando, fumar su pipa y beber su café. Patrocinado por Restonic. ¿Qué dice? ¿Qué dice Restonic? Esto sería como si estuvieras dentro de la pintura, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Te acomodes? No, por el final. ¿Cuándo era el final? Ahí vienen, nos atacan los pajarrados. Les viene la bomba. Esta es la primera vez que se presenta. No, 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 no. No, 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 no. Y nos va a tener. ¿Tienes que se presenta la primera vez? ¿Ahora está bien? No, no, no. ... ... ... Aplausos